... El Gobierno Regional tramita la Ley de Policías Locales de Castilla-La Mancha. En realidad es la modificación de la Ley 8.2002 de 23 de mayo... ...de coordinación de policías locales... ...para adaptarla a la realidad actual... ...después de más de 20 años de su aprobación. Se suma esta nueva norma a otras tres que están en fase de tramitación... ...y a las 39 remitidas a las Cortes en la presente legislatura. El objetivo de esta ley es contar con una policía más moderna... ...cercana y profesionalizada. Con la intención de beneficiar a 2.100 agentes de policía... ...que ejercen su labor en 166 municipios... ...que aglutinan al 80% de la población de Castilla-La Mancha. La modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales... ...cuenta con dos novedades principales. Decirles que eliminamos la estatura mínima... ...como un requisito de acceso al cuerpo de la policía local. La segunda novedad tiene que ver con la protección... ...de las mujeres policías en sus condiciones de trabajo... ...durante los periodos de gestación, maternidad y lactancia... ...con la finalidad de evitar situaciones de riesgo para ellas... ...para el feto o el lactante. Evitando por ejemplo el manejo de máquinas, instrumentos o sustancias... ...que puedan ser perjudiciales para la salud durante la gestación... ...si es necesario con una exención de la turnicidad y del trabajo nocturno... ...así como para poder adecuar, fíjense a estas alturas de la vida... ...su uniformidad adecuada a su estado de gestación. La norma también incluye otra serie de mejoras... ...entre ellas el establecimiento de un número mínimo de efectivos... ...para crear un cuerpo de policía local que se ha fijado en cuatro, oficial y tres policías... ...se regula la movilidad, se flexibilizan las denominadas comisiones de servicios funcionales... ...o se dota de homogeneidad al conjunto de policías locales... ...estableciendo que el régimen disciplinario sea el correspondiente al del Cuerpo Nacional de Policía. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez... ...ha exigido a Emiliano García Paje actuar el próximo jueves... ...contra la modificación del delito de malversación... ...ordenando a sus diputados nacionales votar en contra de esta decisión en el Congreso... ...y votando en las Cortes Regionales a favor de la propuesta del PP contra esta idea. Paje ha dicho que el Código Penal no puede hacerse con los votos de quienes son culpables. Y yo le pregunto qué ha hecho el PSOE de Castilla-La Mancha en todos estos plenos en el Congreso de los Diputados. ¿Qué han hecho los diputados de Paje en el Congreso? ¿Qué ha hecho su número dos a nivel orgánico dentro del PSOE de Castilla-La Mancha... ...sino votar con los culpables votación tras votación? ¿Qué ha hecho Paje para impedir que esto sea así? Paje podía haber exigido a sus diputados... ...diputados nacionales en el Congreso que tienen cargos orgánicos de máxima relevancia... ...como su número dos en la estructura del PSOE regional. Paje podía haber exigido a sus diputados que votasen en contra. Paje podía haberle excesado si hubieran desobedecido sus órdenes. Órdenes que no ha dado. Paje podía haber convocado o pedido la convocatoria de un comité federal en Ferraz, en la sede del PSOE... ...y exigir una votación en contra de las modificaciones del Código Penal... ...en el seno de su partido como líder de la Federación Socialista. Pero tampoco lo ha hecho. Y en los mismos términos también se ha dirigido hoy en rueda de prensa... ...la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Gudo. ¿Qué ha hecho Emiliano García Paje para impedir que el Código Penal se modifique con los culpables... ...como ayer mismo él se refería? ¿Qué ha hecho Emiliano García Paje? ¿Ha ordenado a sus diputados y a sus senadores que voten en contra de estas tropelías? No, no lo ha hecho. ¿Ha cesado a los diputados nacionales que con su voto permitieron que se continúe con el trámite de la supresión... ...del delito de sedición o que mañana vayan también a modificar el Código Penal para modificar también la malversación? No lo ha hecho. ¿Ha pedido o ha exigido la celebración de un comité federal del PSOE... ...para que se vote en el seno interno del PSOE a nivel nacional sobre lo que está haciendo Pedro Sánchez... ...y evitar estas tropelías? Pues miren, no lo ha hecho. No lo ha hecho. Paje ha hecho lo mismo de siempre. Y es que cada día se repite la misma historia. Paje, el problema que tiene es que está más preocupado en que las encuestas no le dan. Ya saben que a Paje le importan más los votos que lo que está sucediendo en nuestro país. Está más preocupado en que las encuestas no le dan mayoría absoluta... ...en que las encuestas y la calle ya le están diciendo que el próximo 28 de mayo... ...van a salir del gobierno de Castilla-La Mancha y lo que hace es buscar titulares. Un total de 315 donantes pasaron ayer por el Hospital Universitario de Toledo para donar sangre. 12 horas en las que se pudieron recopilar 279 bolsas de sangre... ...ya que 36 personas fueron descartadas ya que no han podido donar. La Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo agradece a todos aquellos que se acercaron ayer... ...para participar en esta llamada y recuerdan que a lo largo del año... ...se puede seguir haciendo donaciones en la primera planta del Hospital Virgen de la Salud. Además, inciden en la importancia de donar, ya que con una bolsa de sangre... ...se puede salvar la vida de tres personas enfermas o accidentadas. La Mesa Sectorial de las Instituciones Sanitarias del SESCAM ha aprobado hoy... ...con una amplia mayoría y sin ningún voto en contra, las bases para un total de 124 convocatorias... ...de los procesos selectivos correspondientes a la oferta pública de empleo de estabilización... ...del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, que incluyen un total de 2.651 plazas. La Concejala de Obras y Servicio y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz... ...ha visitado este miércoles el Colegio Medalla Milagrosa, donde un grupo de alumnos de primero de la ESO... ...ha explicado el trabajo realizado sobre desarrollo sostenible y medio ambiente. Se trata de una iniciativa impulsada por este centro educativo ubicado en el casco histórico... ...en la que el alumnado ha elaborado una maqueta de Toledo, proponiendo medidas y actuaciones relacionadas... ...con la transición energética, el cambio climático, la protección del patrimonio natural o las energías renovables. Los presupuestos para 2023 de la Diputación Provincial de Toledo incluyen más de 11 millones de euros destinados a empleo. Seguimos apostando por la generación de empleo en la provincia de Toledo, otra, por supuesto, de nuestras prioridades. Estos recursos servirán para proporcionar una oportunidad de trabajo a más de 4.700 personas desempleadas... ...gracias a la colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, en dos medidas esenciales... ...como son el Plan de Empleo y el Programa de Recualificación y Reciclaje Profesional. Este último, los Recual, experimentando un importante incremento, tanto de proyectos con 40 como de contrataciones... ...llegaremos en torno a los 500 desempleados que accederán a un contrato laboral. Está previsto que el proyecto de presupuesto se apruebe en el último Pleno de 2022... ...que celebrará la Diputación de Toledo el próximo jueves, 22 de diciembre. 462,15 kilos es lo que ha recolectado la denominación de origen protegida a Zafrán de la Mancha... ...en la campaña del 2022, una cifra que supone un aumento del 26% con respecto al año anterior... ...pero que no es suficiente para responder la creciente demanda del mercado. Esta cuestión es muy preocupante para nosotros, porque tener desabastecido un mercado... ...supone una pérdida de clientes para nuestras empresas inscritas, comercializadoras. En rueda de prensa, tanto el presidente del Consejo Regulador como el gerente del mismo, Pedro Pérez... ...han dejado claro que el ligero aumento en la reciente campaña no es síntoma de que el sector se esté recuperando... ...sino que ha aumentado la superficie cultivada que ha participado en el proceso de precintado. Hemos tenido este año 105 hectáreas cultivadas que representan un 18% más con respecto al año anterior. El rendimiento por hectárea ha crecido un 18,65%, cifra que no es nada halagüenia... ...si la comparamos con el crecimiento medio del periodo 2013-2021. Hemos tenido un rendimiento ligeramente superior al año anterior, pero si observamos este dato... ...vemos que hay también una caída de rendimientos con respecto a la media del histórico desde 2013-2021. Por lo tanto, con estos datos podemos ver que la bajada de rendimiento sigue siendo muy importante en nuestro cultivo... ...y atiende probablemente a las deficiencias estructurales que nuestro sector sigue manteniendo. Unos problemas que se fundamentan en dos pilares, la falta de profesionalización y la escasa industrialización. Además, los productores inciden en que se tomen en cuenta las particularidades de esta planta... ...muy distinta a otro cultivo y se tengan en cuenta a la hora de tomar medidas de apoyo. Creo que es vital para nuestro sector que entiendan que necesitamos ese empuje... ...para que el sector pueda tomar las medidas propias por sí mismo para evolucionar. Ahora mismo no podemos, tal vez, ni siquiera dirigirnos al cultivo de azafrán como un propio sector... ...porque carece de las características que pueden dotar a cualquier otro cultivo como sector... ...es decir, mecanización, profesionalización, lo que venimos diciendo siempre. Esta campaña ratifica lo que desde hace años viene diciendo el Consejo Regulador... ...la existencia de una tendencia a la baja de la producción por las malas condiciones... ...que viven los que se dedican al cultivo de este oro rojo. Por lo tanto, hacemos otro llamamiento a la Administración para que tenga en cuenta el cultivo de azafrán... ...y nos ayude a despegar. No somos un sector común, tenemos unas peculiaridades críticas. Necesitamos su colaboración para progresar y normalizar nuestro sector. Una vez que esto suceda, el sector se podrá regular por sí solo. Ahora mismo es incapaz. En la provincia de Toledo, Villafranca de los Caballeros y Madridejos... ...han sido los dos municipios donde más kilos se han recolectado... ...siendo en el primero de ellos de 96 kilos repartidos en 13,82 hectáreas. Con el título Toledo Judío, ciudad de reencuentro, se está llevando a cabo la Semana Sefardí. Entre las actividades destacan un ciclo de cine israelí, conciertos o visitas guiadas. Hemos empezado con el pequeño ciclo de cine israelí... ...que nos ha dado las posibilidades de ver películas... ...que de otra forma es prácticamente imposible de ver en España. Son películas en hebreo que se han subtitulado en castellano especialmente... ...para esta Semana Sefardí. Hemos visto ya dos películas. Ha dado una ventana, la posibilidad de abrir una ventana y conocer muy de cerca... ...a través del cine, pues la realidad de la sociedad israelí contemporánea... ...de la situación de los sefardíes, temas políticos, sociales... ...bueno, que yo creo que ha sido muy interesante. Hoy se ha llevado a cabo la Asamblea de la Red de Juderías. Entre otros asuntos, se va a llevar a cabo el relevo de la presidencia de la red... ...que pasará de Lucena a Monforte de Lemos... ...cuyo alcalde, José Tomé, tomará el relevo. Se tratará el cambio de la presidencia, cada año cambia de presidencia... ...cambiará en esta Asamblea que pasa de ser presidido durante 2022... ...por el Ayuntamiento de Lucena, el alcalde de Lucena es el presidente... ...y pasará, porque es una presidencia por orden alfabético... ...a Monforte de Lemos para el año 2023. Y también vamos a tratar de la admisión de dos ciudades... ...que han solicitado su incorporación a la Red de Juderías. El domingo 18, a partir de las 7, se va a llevar a cabo la celebración de Hanukkah... ...la llamada fiesta de las luces, que va a tener lugar dentro del propio museo. Se hizo años anteriores la tradición del encendido de las luces de Hanukkah... ...la celebración de esta fiesta, que está muy próxima siempre a la Navidad... ...y que emotivamente tiene un significado muy parecido al de nuestra Navidad. Recuperamos esto, que es una fiesta que ya se celebró en Toledo... ...profusamente hace 500 años, no es una fiesta que nos venga de fuera... ...es una festividad que se celebró en las casas toledanas... ...en todas las casas particularmente de este barrio... ...y probablemente en esta sinagoga hace siglo. Toledo como centro de estas actividades tendrá una relevancia muy especial. Toledo es una ciudad especialmente amable y acogedora para visitarla... ...no tanto en verano, pero en el otoño, en el invierno. Ayer estábamos viendo, tuvimos la proyección de esta película... ...en Roca Tarpella, la Real Fundación, y la visión del tajo al anochecer con la bruma. Bueno, Toledo tiene unos toques románticos, melancólicos... ...con este tiempo un poco toñal, que a lo mejor no lo tiene como mejor época del año. Yo creo que poner Toledo en este Toledo con bruma y nieblas y tal, es especial. Recuerden, hasta el domingo, la cultura sefardí, protagonista en la ciudad imperial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!